Muy buenas chicos, que tal estáis, soy FlowStreet, bienvenidos a un nuevo vídeo de mods en Ark Y hoy chicos, como habréis leído en el título, tenemos un mod de mini dragones Si señores, si señores, ya sabéis que este es el dragón, el dragón original, el dragón grande El que, bueno, digamos que está en los juegos del hambre de Ark Y el cual van a implementar como nuevo, digamos que personaje, jefe final, ¿no? En el juego, y también, como estáis viendo por ahí, podemos spawnear otro tipo de dragones Más pequeñitos y lo que más me gusta a mí, de otros colores, es decir, no solamente de los colores que tiene este Que parece spiro, por cierto, que bueno, este pues lo he spawneado también por aquí Son mini dragones, los cuales, vamos a ponernos esto para no cansarnos Porque si no, se nos van a bajar las estadísticas Perfecto, vale, perfecto Digamos que, bueno, estaba diciendo que este es el típico dragón, el grande, el de los colores que parecen spiro y tal Este, digamos que solamente se puede tambear de momento en los juegos del hambre, uno está implementado en el juego como tal Y aquí tenemos el mini dragón o small dragon, como se llama Está muy, muy, muy guapo De hecho, me gusta mucho más el pequeño que el grande Más o menos el tamaño del mini dragón es como el de un rex aproximadamente Yo creo que sí, yo creo que es como el de un rex Y tiene las mismas funciones que el dragón grande Evidentemente tiene menos vida, tiene menos, bueno, daño tiene incluso más, ¿eh? Ese está en nivel 1 y ese está en nivel 4, ya sé que son niveles muy pochos Y yo como, voy vestido, ¿por qué se me cambia de color la armadura? Madre mía, como mola siempre, ¿verdad? Parece que vaya de cobre, ¿eh? Bueno, lo que os estaba diciendo Que es, digamos que, pues es así, es, mola un montón Creo que lo tengo en attack, en attack your target Lo voy a poner en, en neutral O de hecho, lo voy a poner en attack, en attack your target ¿Por qué? Pues porque voy a spawmear otro para ver si sale de otro color Como veis, este es de color blanco Está muy pepino Vamos a volar Como veis, es una pasada De hecho, hasta incluso puedo tener una miniatura, ¿no? Así Es una auténtica pasada Los minidragones es que son la leche Fijaros en la cara del minidragón Es que me gusta mucho más que la del dragón grande Os lo digo en serio, ¿eh? Os lo digo en serio Es una auténtica pasada Como veis, se queda parado y todo Es genial Pero bueno, voy a dejarlo por aquí Ya veis que es bastante más pequeño que el dragón habitual El dragón habitual es ese de ahí Que digamos que tendrá el tamaño del gigan... giganto... ¿Cómo era? Giganotosaurio Giganotosaurio, gigantopitecus es el mono Tendrá el tamaño del giganotosaurio Así que bueno, vamos a spawnear otro compañero El cual va a venir evidentemente a atacarme Aunque no me va a hacer daño Y este está en attack your target En el momento en el que le pego un poquito Se van a pelear los dos dragones Y quiero ver qué pasa Sí, sí, quiero ver qué pasa Así que le damos Vale, 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 vale Este es del color negro y lila Ojo que se pelean Pero pégale Que te pega Vale, vale Se están pegándose, están pegándose Madre mía, madre mía Batalla épica Se lo ha cargado Se lo ha... Oye, y que dropea Y que dropea un dragón Ha, no me ha dado tiempo Se lo ha cargado, chaval Y que ha dropeado Ah, carne prime Como mola Bueno, me voy a ir lejos Porque quiero spawnear Bueno, de hecho voy a spawnear otro aquí Es decir, cerquida Básicamente porque quiero Eh... Tamear uno que esté guay Es decir, uy Bueno chicos Ya he visto un pequeño corte Es porque le he dado un botón que no era Y casi me salgo del juego A ver, ¿qué se estaba diciendo? Vale, voy a spawnear otro por aquí Digamos que aparecen de este color Bueno, voy a tamearlo Que esto se tamea muy fácil Vale, lo tengo que dar cuando esté cerca Así que... ¡Hop! Vale No lo he tameado ¡Hop! Vale Vale, está meado Ya está en Attack Your Target Vale, me puedo subir a él Más que nada es que quiero hacer una miniatura Con dos o tres dragones Y el dragón grande, ¿sabes? En plan... Sus hijos Lo voy a poner en neutral Pues si acaso pasa algo Pues que no me la líen ¡Qué pasada de dragones, tío! ¡Qué pasada de dragones! Bueno, en realidad son mini dragones Os dejaré la descripción Por si queréis instalarlo en vuestro juego En la captura de pantalla Como os dejo siempre Voy a spawnear otro Y luego quiero que se peleen contra los Es decir, luego voy a soltar algo ahí Y voy a... A ver, a ver qué pasa Voy a soltar, por ejemplo Un alfa... Un alfa... Un raptor alfa O un carno alfa, ¿vale? Vamos a ver Ponemos por aquí Otro Solamente aparecen... Digamos que aparecen Son pocos colores, ¿eh? Porcetame Perfecto Lo tenemos tameado Nos lo llevamos Por aquí Por allá Tire, tire, tira Madre mía, madre mía Madre mía Cómo mola En verdad mola un montón Es decir No sé exactamente El mod donde los añade Sé que los añade No sé si a lo mejor es Matando al dragón este Y que te vaya dando un ADN O no sé si es que habrán implementado Que pueda poner huevos el dragón O... No lo sé No tengo ni idea Imagino que será pues eso El tema de los BBD Bueno, si veis Está flotando desde el vídeo anterior Del mod anterior Que al quitar el mod Al desinstalarlo Se ha quedado Está flotando como un bug Pero bueno Como veis Es una auténtica pasada Voy a cogerme De hecho voy a decir Que me sigan Ahora me pueden seguir Seguidme Seguidme Y Seguidme Vale, ya me siguen los tres Voy a coger al grande Y nos vamos a ir a dar una vuelta Por ahí Sí, 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 sí Para Para hacer básicamente La miniatura Espérate que sabes A ver si me dejan pasar Me subo al grande Me subo Y hacemos una miniatura Bastante, bastante curiosa Eh, la verdad Venid aquí Uy, son súper lentos En realidad Cómo mola el dragón, tío Cómo mola el dragón En realidad Como ya digo No tiene mucho que ver con el juego Porque el juego es de dinosaurios Pero sí, el dragón es Me recuerdan a los argentavis No sé por qué, tío Me recuerdan a los argentavis, macho Cómo molan los mini dragones O sea, fuera de coñas, chicos No me digáis que nos gustan, tío Está tremendísimamente guapo, tío Fijaros Fijaros qué pasada Es que es una Está muy, muy chulo Así que bueno Voy a ir dejando por aquí el vídeo Espero que os haya gustado este mod Si ha sido así Me gustaría que dejaréis Un gran like Uy, atención Por favor, mini dragones Míralos, míralos Cómo mola, tío En serio Cómo maldita Mola Bueno, chicos Bueno, paro ya de marearos Espero que os haya gustado Este mod Si ha sido así Me gustaría que dejarais un gran like Y nada O sea, me encanta Que sigan haciendo cosas De este estilo ¿Se ha roto ahí algo? De este estilo para Ark Porque la verdad Que le dan mucha vida Y sobre No solamente vida También le dan sobre todo Muchísimas más posibilidades A la hora de De hacer cosas Y todo eso Está muy, muy, muy chulo Así que bueno Si eres desarrollador de Ark O algo así Gracias por hacer estas cosas Y nada Espero que os haya gustado este vídeo Madre mía Se han pegado una bubeada Voy a decir que me sigan todos Porque si no Veniros, veniros para acá Chicos Vamos a hacer una despedida en condiciones Veniros Veniros Vale, perfecto Ya estáis todos Vale, ahora parad de seguirme Todo el mundo Y todo el mundo Los quiero en pasivo Vale, perfecto Bueno, neutral realmente Madre mía Madre mía Small Dragon Pues eso chicos Lo dejo en la descripción Para que podáis jugar Probarlo Jugarlo Lo que queráis Me gusta mucho este mod Debo decirlo Lo voy a añadir En Jurassic Park Que es la serie Así que bueno Espero que os haya gustado Bueno, eso sí Siempre que a vosotros os guste También Si no, no lo añado Nada, espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo chicos Para ya de marear Pero es que me encanta el mod Así que bueno Mil gracias por ver Este vídeo Y chicos Wop, 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 wop Adiós Me encanta, me encanta el saludo Tío